¡No, no, buena noche! Mania 97 Vamos a darle la bienvenida a mi gran amiga La famosísima La famosa Saiyajina, buena noche El impresionante Omar Rojas ¡Míralo en la mano! El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas El impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Y para toda la gente Somos los almendros Y la fama El impresionante Omar Rojas ¡Ánimo señores! Con la banda de San Martítex peluca La banda que manda Todas las comadrejas Impresionante Omar Rojas Esa cosa tan bonita El impresionante Omar Rojas ike Impresionante 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 Para mi compadre Chávez Los chicos fantásticos Los centros Por como el futuro No tiene la culpa Ni traer sabor en la sangre Ni nosotras de seguirlo a todas partes Las guitarras oficiales La maestra Dime Mi hermanita La bella Atria Los perros del mar Impresionante El trabajo Una vez No tenerte No tenerte No tenerte No tenerte No tenerte cerca pues ¡Ocho, cero! Quisiera que volvieras pronto ¡Y por cierto! No dejarte ya jamás Pero eso es imposible Puede marchar ¡Y no volverás! Impresionante, Omar Rojas Quisiera que volvieras pronto ¡Y no volverás a cajete! ¡Y no volverás! ¡Eso es imposible! ¡Valea! ¡Y no volverás! Para el famoso Moroquito Moroquita la bella ¡Y no volverás! ¡Impresionante! ¡Ánimo señores! ¡Con su loco de esta huaca! ¡Los miembros! De corazón ¡Y no de ocasión! Impresionante, Omar Rojas ¡Para! El payaso sin chistes Mi comale El famoso tirulín Llegal especial ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí熱el! ¡Animo señores! De pronto me salió y su apena De no tener usually De no tener Impresionante Omar Rodríguez Pero eso es imposible Para irte a marchar Y vamos a volver a ver Impresionante Y si eres como dirás tú Para irte a ver Pero eso es imposible Para irte a marchar Y vamos a volver a ver Para esta noche Mi compadre Gus y Gus Sabo la bella Rosy Impresionante Siempre con la paña Costadito Manuelito Grandocito Quisero Cajete Siempre con la paña Para el cintomaltito Vázquez Mi compadre Charqui Seguidor número uno Vamos a batallar Mirando la noche El equipo poderoso Hasta en Nueva York Siempre frío Pronto me daba una pena De no tener que cerrar Que ella te había marcado Para tu copo Y el pistola Toda la noche Tu retraso Toda la banda sanatorio Toda la cabeza Siempre con la paña Impresionante Pronto me daba una pena De no tener que cerrar Que ella te había marcado Y llegó el chavo Quisiera que vos quieras Pro No tener que cerrar Que ella te había marcado El chavo El chavo Pero eso es imposible En nuestra marcha Y cuando volverá Y cuando volverá Volvía 97 Los chiqui guays César Romero Mi hermosa Sayayita Buenas noches Impresionante El chavo Lucho Zambrano San Luis Esis Estupio La chica Gavilla Salones Ojo Fueguita El juda Yaere A Sannebel Colorado Y Univichi Buenas noches Cierra Como el minastro Los que bailan Voy de cartella Jamás Mi chari vaime Pero Mi canaria Roberto Carlos Se marcha Las estrellas De la fan Y Arás Cuatro Cierra como el minastro De la lucha De su sol De la lucha De la lucha De la lucha Eso es imposible, pues se marcha y no volverá El impresionante sonido Fania 97 Vamos a ponerles una salsita allá arriba para que no se muevan